Gracias. ¡Gracias! 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 Desde mi no es que el himno hoy te canto a son de tres pocos y como sigo bailando con el sudor de mi cuerpo al negarco la sangre naciendo a partir de dos aymadas quiero brindar la alegría de ese niño yo préstame tus colores la puridad ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!